Las especialidades médicas son muchísimas, por eso seguimos conociendo a los profesionales que prestan sus servicios en la clínica del Pilar. Buenos días, mi nombre es Noelia Gray, yo soy ginecóloga y obstetra, pero puntualmente me dedico a lo que es incontinencia de orina y prolapso genital en la mujer. Hoy te puedo contar con respecto a lo que es incontinencia de orina. Es un problema muy frecuente en la mujer, generalmente esto se da después de la menopausia, después de que la mujer entra en la edad adulta, propio de la falta hormonal y posteriormente a los partos. Hay mujeres que a pesar de no haber tenido partos, sino que han tenido cesáreas, igualmente sufren el tema de incontinencia de orina. ¿A qué síntomas hay que prestarle atención o hay que tener en cuenta? Bien, para contarte eso te tengo que decir que hay varios tipos de incontinencia de orina, puntualmente hay dos grandes grupos, uno de ellos es la incontinencia de esfuerzo y el otro es la incontinencia de urgencia. La incontinencia de esfuerzo es aquella que se da cuando la mujer tos, se estornuda y se escapa un poquito de pis. La incontinencia de urgencia es aquella en que la mujer tiene el deseo imperioso de llegar al baño, sí o sí, y si no llega al baño es cuando tiene esas pequeñas pérdidas. También existe la incontinencia mixta en la cual se conjugan estas dos variedades anteriores que te comenté. ¿Tiene tratamiento, tiene solución? Eso es lo principal, que hoy por hoy no hay que acostumbrarse al síntoma, que esto tiene tratamiento, tiene solución y así como hay dos grandes grupos de incontinencia, también para ello tienen dos tipos de tratamiento. La incontinencia de esfuerzo, principalmente el tratamiento es quirúrgico, que eso hoy por hoy el gol estándar del tratamiento es el sling vaginal, que es como una pequeña malla, una pequeña cinta que se coloca por debajo de la uretra, de tal manera devolverle la elasticidad a la uretra. Sí, ese es un tratamiento casi ambulatorio, pero se realiza en quirófano y que la recuperación es ad integrum, totalmente. La mujer se siente, o sea, es completamente la recuperación de la incontinencia de esfuerzo de un día al otro. En cambio, la incontinencia de urgencia, el tratamiento es más bien con medicación, con anticolinérgicos, con estrógenos locales, pero también tiene tratamiento, que es lo más importante. ¿Qué nos promete para un próximo programa? Bueno, la próxima te voy a hablar de lo que es prolapso genital, que también muchas veces está acompañado, no siempre, pero puede estar acompañado.